de la música, la iniciación musical, la estimulación musical, mejor dicho, la música será nuestro tema hoy. ¿Qué más, Lui? ¿Cómo estás, Juanpa? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, feliz también de tener este tema hoy porque a mí me encanta la música, yo creo que los seres humanos eso lo llevamos por dentro, definitivamente, los padres deberíamos de saber la importancia de la música en el aprendizaje y el desarrollo de nuestros niños, Juanpa. Así es, ¿qué música influye más en ellos a la hora de realizar algunas tareas, qué música los pueden estimular, pueden desarrollar sus habilidades y desde qué edad pueden ellos empezar entonces su iniciación musical? son algunas de las cositas que trataremos hoy. Hablando de nuestros pequeños, Luisa, ¿tú qué música le pones a Matías? Bueno, yo le ponía a Piero, desde el embarazo le cantaba todas las canciones de Piero que me encantan, y la música que me gusta a mí realmente, Andrés Cepeda, muy romanticona. Sí, muy romanticona por ese ladito y seguramente él va a crecer con cierta inclinación hacia la música que escuchas tú, pero también va a empezar a adquirir una identidad musical que será la que definirá sus gustos. Estamos en el Canal Parque de Tele Medellín, esto que ustedes están viendo acá, será nuestro set provisional mientras nos estructuramos y llegamos a nuestra casa. Un set que está en gestación, que está creciendo, que se está desarrollando poco a poco, y desde donde estaremos más cómodos para tener más secciones y tendremos mucho contacto con ustedes para que estén muy pendientes de cómo va evolucionando este programa Padres en Apuros. Bienvenidos entonces a Padres en Apuros. Y en esta bienvenida pues quiero darles a ustedes una situación muy particular. A la hora de hacer planes, seguramente ustedes, madres y padres como nosotros, hace rato ya no van a cine, hace rato ya no saben lo que es ir a bailar, a rumbear, a compartir. Pues en Padres Casos de la Vida Real queremos presentarles la siguiente situación. ¡Gracias! 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 No, genial, los invitamos entonces a que tomemos asiento, hablemos un poco, qué rico compartir con ustedes y tenerlos aquí en el set, porque ustedes son los protagonistas, los hijos son los protagonistas en Padres en Apuros. María José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. María José, ¿cuántos años tienes? Doce. ¿Y hace cuánto iniciaste en este cuento musical? Hace cuatro años. ¿Y cómo iniciaste? Mi mamá, pues, o sea, yo tengo una familia, la familia está en una orquesta, la familia de los hermanos Martel, entonces yo desde chiquita, pues, me han inculcado la música y ya, pues, me metieron a la Débora. ¡Excelente! Muy bien, Simón, ¿qué hay por tu parte? ¿Cuántos años tienes? Bueno, yo tengo diez. ¿Y cómo fue tu iniciación? Bueno, mi iniciación fue que mi papá siempre ha tocado guitarra, entonces yo me metí como en el cuento de la música y hace cuatro años ya también estoy en la orquesta. ¡Excelente! Y por aquí tenemos a María Camila. Hola, María Camila. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchísimas gracias por preguntar. Cuéntanos, María, ¿y cuántos años tienes? Tengo nueve años. ¿Y tu historia en cuanto a la música? ¿Dónde nació y por qué? Desde chiquita mi mamá me ponía música relajante para dormir mientras jugaba. A los seis meses me metió a iniciación musical y, pues, cuando vi así en grande en la televisión cuando tocaban, yo pensaba que yo también podría hacer eso. Entonces me metí en ese... ¿Y aquí está la escuela? En la escuela. Y, pues, aquí estoy. ¡Genial! ¡Qué bonito! Qué bueno que los papás los motivaron a que empezaran a tocar un instrumento. Yo sí quiero saber si fue muy difícil iniciar. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Es fácil? ¿Qualquier acuerdo? ¿Requiere mucha práctica? Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Empecemos por Simón. Bueno, pues, yo... Acércate un poquito al micrófono. Un poquito más a mí. A mí a los dos años me regalaron una batería. Yo ya estaba en iniciación musical. A los cuatro me metieron a una academia. Entonces ya más o menos tenía como una pequeña experiencia. Y fui mejorando y fui mejorando hasta que ya estoy en la orquesta. Muy bien, Simón. Tenemos mucha curiosidad con respecto a tu instrumento. Porque cualquiera lo ve ahí solito. Y dicen, ay, eso es una caja de cualquiera. Pero esta caja es representativa en muchas músicas. La música peruana utiliza mucho este tipo de instrumento. Aquí en Colombia también, en algunos ritmos. ¿Qué tal un solito ahí de este instrumento? Se siente el mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo suena esa caja? A ver. Bueno, entonces para acá, abajo es la parte que suena más grave. Y arriba suena más agudo. A ver, que suene la caja. No. ¿Cómo se llama ese instrumento? Bueno, esto se llama un cajón. Es muy utilizado en la música folclórica, pues, en la costa y en Perú. Entonces, pues, a mí me gusta mucho tocar el cajón. ¿Qué otro instrumento te gusta? A mí me gusta mucho tocar la batería y el timbal sinfónico. Muy bien. En el lado, María Camila, ¿cómo se llama el instrumento que estás interpretando? El xilófono. El xilófono. Por aquí tenemos este xilófono, que suena hermoso. Tiene un sonido como más dulce, por así decirlo, que el que está tomando María José. Un solito aquí este xilófono. ¿Cómo suenan las piezas? Sí, qué bien. Me encanta. A mí me encanta también. Este como que, no sé, voy a tener que negociar con los profes que van a acompañar porque me parece genial cómo suena este instrumento. Chicos, ¿qué significa la música para ustedes? María José, ¿qué significa la música para ustedes? Para mí la música significa expresar sentimientos, ser responsable, porque si tú quieres lograr algo tienes que ser responsable. Responsabilidad. La música genera hábitos y genera responsabilidad y muchas otras cosas. ¿Qué significa para ti, Simón, la música? Para mí la música significa tener una disciplina extra a la que uno debe tener así con la vida cotidiana. Que la música, uno con ella puede expresar sentimientos. Uno a veces se siente como más tranquilo o alegre cuando está tocando un instrumento que le gusta. Entonces eso para mí es bueno y eso significa la música para mí. Es que nada como hacer lo que a uno le gusta, lo que a uno le apasiona y esto ofrece cosas muy buenas como, por ejemplo, miren aquí ustedes se integraron. La música integra. ¿Y qué significa para ti, María? Para mí significa creatividad, felicidad, como el amor que uno le pone a cada pieza que uno está tocando. O sea, recomiendan ustedes que uno se ponga a tocar un instrumento, que uno entre a clases de música. Sí, pues es muy divertido, sencillo a la hora de cuando tú sabes qué nota es esta o qué golpe tienes que dar, es sencillo. Es sencillo para algunos. Yo conozco otros que se frustran porque no logran coordinar, no logran y entran como en conflicto. Pero siempre he dicho que la práctica hace al maestro. Entonces con cinco minutos que uno se dedique diario uno puede llegar a ser grande como Andrea Bocelli, Pavarotti, como muchos otros instrumentistas calidosos que tenemos hoy. Juanpa, ¿qué tal si nuestros invitados le envían un mensaje a otros niños, a los otros niños que nos están viendo para que se motiven a empezar a estudiar música? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Yo. Adelante entonces, María. Pues que si les gusta mucho lo que tocamos aquí, lo que podemos tocar también, que se dediquen un ratico de su semana o una hora al día a tocar música. Por ejemplo, nosotros madrugamos a las ocho de la mañana o los sábados a practicar en la escuela hasta las doce a veces. Y no en la casa también, uno puede practicar si tiene su propio instrumento. Entonces, que si les interesa mucho la música, que se metan a practicarla. Excelente esa invitación, Juanpa. Bueno, pues el mensaje que yo les quiero dar es que la música no es solo un instrumento. Uno puede hacer música con el cuerpo, con las palmas, con los dedos. Claro, con la boca, con el poco. Entonces, eso es, uno se puede quedar, ah, no, yo no tengo un instrumento, entonces no, yo no puedo tocar música. Uno tiene que creer algo para poderlo lograr. Muy bien. No, yo me estoy motivando mucho con ustedes. Yo estoy que me inscribo, pues ya. Y María, ¿no se quiere decir algo? Sí. Pues que intenten, que así no, pues sepan, pues crean que no pueden, pero ellos lo pueden hacer. Que solamente con ver, pues, videos o cosas así pueden ir motivándose para entrar a clases o intentar hacerlo con diferentes cosas. Muy bien, ellos son nuestros protagonistas que estarán más adelante ayudándonos a hacer unas actividades, unos ejercicios para que veamos cómo influye la música, cómo nos puede estimular. Vamos a tener también más adelante a los profes que nos van a entrar en materia, así que vamos a resolver muchas dudas que tenemos nosotros por aquí y continuaremos con más de nuestro programa. Esto es Padres en Apuros. Vamos a ver los mensajes institucionales y ya regresamos. Estás viendo Padres en Apuros. En cada niño se debería poner un cartel que dijera Tratar con cuidado contiene sueños Marco Badiani ¿Cómo la vieron? Muy bien Juanpa, muy bien Por aquí ya iniciándome en la música Poniendo acá mi talento para el xilófono ¿Qué dicen acá los profes del talento de Juan Pablo? Tiene talento ¡Eh! Le damos la bienvenida a Diego Espinosa Coordinador Académico de Lapinarte Academia Musical Y a Cristian Gómez, miembro de Acolor Exacto, ¿cierto? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos Gracias por la invitación Hoy nosotros tocando este tema que fue poner a más de un padre en apuro En cuanto a qué música le pongo a mi hijo Será bueno que escuche esto, será buena la música ¿Qué impacto tiene la música en los niños, profes? Pues no, la música tiene y el arte como tal una función muy bonita Y es lo que necesita en este momento el mundo Que son seres sensibles Y la música como el arte hace ese aporte desde que estamos en el vientre Entonces la importancia de la formación artística y musical Es la clave para tener un mundo mejor Ya que mencionas que desde que estamos en el vientre Pues ahí me surge a mí como una duda Porque siempre está el debate Ay, ¿será que le pongo canciones de Mozart a mi hijo en el vientre Para que crezca más inteligente? ¿O será que si le pongo un poco de rock sale agresivo? ¿Eso tiene algún efecto, algún impacto en la música en el embarazo? ¿Qué creen ustedes? Pues definitivamente las músicas sí infieren por supuesto en el desarrollo cognitivo de los niños Incluso desde que están en el vientre Pero las músicas generalmente lo que hacen es transmitir sensaciones, emociones Sea rock, sea vallenato Es el vínculo que se genera en un primer momento con el padre y el bebé que está en la estación Y genera resultados sorprendientes En un primer momento es generar el vínculo afectivo que existe entre los padres y el bebé ¿Cómo se genera ese vínculo? Ese vínculo pues obviamente las músicas son ondas sonoras Que se generan y pues viajan a través del vientre ¿Cierto? Generando de esta forma estimulación Esa estimulación obviamente los fetos lo empiezan a sentir Como les decía ahorita Genera absolutamente un vínculo de amor Un vínculo de madre a hijo, de padre a hijo Así es Es que es lo mismo tal cual como le dicen a uno Que uno le hable al bebé en el vientre Y uno pensará Alarre pero si apenas es una pasita Si apenas es una aceituna Si apenas es el tamaño de un colirí ¿Cómo me va a tener claro? Él puede que no entienda las palabras Pero si distingue la voz del papá La voz de la mamá Por las ondas que emitimos Y dicen que como los papás tenemos voz más grave Ellos pueden sentir más fuerte nuestra voz Entonces ahí tenemos que decir Si eso es con la voz Con la música también ocurre un efecto similar Con lo que ella puede transmitir Yo tengo una duda Juanpa En qué momento comenzamos a familiarizar A nuestros bebés con la música Y cómo lo debemos hacer O sea si se puede empezar con un bebé Cuatro meses, cinco meses O en qué momento ustedes recomiendan Para que los papás empiecen a hacer ese acercamiento Desde la musicoterapia Desde el primer segundo Que ya tenemos vida Que ya estamos en el vientre Ya tenemos música Ya tenemos sensitivamente emociones Los latidos del corazón Total De por sí no es de gratis Cuando uno dice Es que cuando mi bebé escucha Al papá cantar en la cocina O en el baño se mueve No es de gratis Y tenemos instituciones muy buenas en Medellín Que empiezan a tener ese tipo de programas prenatales Entonces hay mamás que una vez están en embarazo Se inscriben Porque buscan ese tipo de ayuda Ese tipo de formativo De que el niño empiece a tener Esa estimulación Desde que ya está en el vientre Y como dije ahorita Eso te va a volver sensible Te va a volver un niño pacífico Un niño socialmente querido por la sociedad Un niño como pasó ahorita No es de gratis También nuestros niños que estuvieron al principio del programa Cómo se desenvolvieron ante unas cámaras Cómo se desenvuelven ante dos presentadores Preguntas casi saquen más ropa Y resuelven Esa es la bondad que hace la música Tener niños pilosos Si potencializa entonces el desarrollo intelectual Total Total Toda práctica artística va a potencializar lo cognitivo de nuestros niños De hecho la música es una de las inteligencias que sugiere Howard Garner Con las inteligencias múltiples Y se dice que es una de las inteligencias más completas Es una de las inteligencias que te posibilita El desarrollo no solamente musical Sino también el Como lo nombraba ahorita Diego La posibilidad y la cercanía con el otro La socialización El trabajo cercano con el otro La creatividad El despliegue de la fantasía Es más, hay algo muy interesante Y les comparto como experiencia Y es que la música Incluye matemáticas O sea, a uno le empiezan a hablar de repente Diz que la triada Entonces las neuronas Es como la triada ¿Cómo así? La triada Claro, son tres notas Ah, pero listo Luego súbele una octava Octava ¿Cómo así? Sí, súbele ocho notas Ah, pero es que luego tienes que bajar un semitono Y eso empieza una matemática ahí toda compleja Que quien está en el camino musical Y le halla la pasión La coge facilito Pero algunos como yo Que encontramos como que la matemática no es como lo nuestro Encontramos cierta dificultad ¿Qué más podemos encontrar en la música? Ventajas Esa matemática es más fácil Es una matemática que tú Al igual que las otras no vamos a decir que no Pero aquí el niño tiene diversión O sea, es muy rico decirle a un niño Vamos a construir un acorde partiendo de la cuarta Y el niño apenas entiende eso Él no tiene que multiplicar por dos Ni dividir por siete Simplemente va pensando que de do voy a pasar a fa Y ellos lo van a hacer así O sea, para ellos es natural De por sí uno Hasta cierta edad de la formación musical Uno no debe complicar al niño en el solfeo O como vamos a escribir el pentagrama Y vamos a sacar la séptima No, para el niño es un juego Y nosotros tenemos que jugar con ellos Y que para llegar a lo que necesitamos en ese momento Lo que estás hablando en música es armonía Para que lleguemos a una formación armónica Pues el niño si lo hace jugando Lo va a coger en el aire Y te va a resolver lo que decías ahorita La octava, la séptima, la tercera, lo que sea Lo va a hacer muy bien Entonces desarrolla motricidad Lo cognitivo Lo cognitivo Mira, la motricidad es muy importante en nuestros niños A veces llegan a nuestras instituciones Donde se matriculan Y hay niños que ni siquiera en la parte espacial Se ubican Entonces uno le dice Alcemos la mano izquierda Y alzan la derecha Entonces uno dice No, la otra izquierda O sea, eso hace que el niño vaya generando A veces unos pequeños complejos Y la música hace eso El deporte hace eso Nosotros necesitamos que nuestros niños Desde los primeros meses Tengan motricidad fina Empiecen a trabajar la motricidad gruesa El equilibrio El equilibrio, la espacialidad Todo eso lo logra el deporte Todo eso lo logra el arte Pero nosotros como papás Tenemos que tenerlo también en nuestro hábito Porque es que uno le dice a veces a un papá No vino Simón a clase Pues el problema no fue de Simón Él no es capaz de ir solo Entonces necesitamos que nuestros papás Hagan de su hábito familiar Llevarlo Llevarlo a esa hora de deporte A esa hora de arte A esa hora de música A esa hora de diversión ¿Cómo se desarrolla esa hora de música? En el caso pues de ustedes Para que nos compartan un poquito De esa experiencia de los niños Cuando ya se vinculan pues a la escuela Eso relacionado un poquito Con el tema de las matemáticas Es muy simpático Porque históricamente cualquier disciplina Se ha trabajado de manera ortodoxa Nosotros lo que hacemos Es que tenemos siempre presente la lúdica En nuestros conceptos metodológicos En nuestras escuelas Es lo que aplicamos Entonces la parte teórica El teorizar la matemática es complejo Pero si lo entiendo desde el juego Desde el movimiento Desde la corporalidad Teniendo en cuenta que el cuerpo Es un instrumento y la voz Que lo puede llevar donde quiera que vaya Entonces es fundamental Que en la práctica de esa hora semanal O de esas dos horas semanales Tengamos implícito el movimiento Tengamos implícito el juego Otras áreas del arte Por ejemplo puede ser La expresión corporal El baile La literatura infantil Y todo esto para acercar a los niños Y a los jóvenes incluso A la música de una manera lúdica Y entretenida Primero el juego Y luego bueno Teoricemos Pero cuando es el momento de teorizar Ya hemos tenido todos esos conceptos A través del despliegue lúdico Entonces finalmente Lo que hacemos en esa hora Es sembrar la semilla De la creatividad en los chicos Para que desplieguen en procesos creativos Y ellos incluso puedan crear Sus propias composiciones Porque hemos pensado históricamente Incluso que son los grandes genios Tocados por los dioses Aquellas personas que pueden componer Pero no Incluso desde edades iniciales Bajo las metodologías que nosotros abordamos Posibilitamos que los niños creen canciones Bajo unas técnicas simples Que luego se van poniendo un poquito más complejas En Padres en Apuros Estamos tocando este tema Para que ustedes padres Todos encontremos en la música Una opción Que no genera arrepentimientos Cuando nuestros niños Tocan un instrumento Yo creo que tocan un mundo nuevo Un universo Del cual van a querer más y más y más Y sobre todo A mí de las grandes cosas Que me encanta la música Es lo que vimos con nuestros invitados Con María José Con Simón Y con María Camila Que es la necesidad de socializar Uno puede que esté tocando una flauta Pero uno después dirá ¿Cómo sonarían dos flautas? El acompañamiento Mientras yo hago una Mi amiguito, mi amiga Puede hacer otra cosa Y si le metemos una batería Y así surgen muchas agrupaciones Juan Paito Que es un tema muy importante Que es De pronto Uno de los apuros Que tienen los padres actuales O que tenemos los padres actuales Es que los hijos Se desconecten de todo esto ¿Cómo les llegan? De pronto tienen situaciones Donde los papás llegan a ustedes Y dicen Necesito que mi hijo empiece A socializar más Con instrumentos A socializar más con el deporte A socializar más con otras disciplinas Que de pronto Les desarrolle esa inteligencia Que ahora nos preocupan A los padres Que ya se mantienen tan pegados De todos estos aparatos electrónicos Que los hacen unos niños De pronto Poco sociables Y que nos crean ciertas Como necesidades Pues ahora los padres De buscar a ver Cómo vamos a solucionar Estas problemáticas actuales Totalmente Primero es un apuro Que nosotros mismos creamos Porque Por desocuparnos en el momento Entonces Vaya al computador Coja la tablet O mira Te doy Y hay que tener en cuenta Papás Es más barato una guitarra Que una tablet O un iPod Entonces vamos a empezar Por ahí Por esa campaña Regalemos Una flauta dulce Buena Vale 25 mil pesos Una guitarra buena Vale 150 mil Una tablet sencilla Vale 800 mil pesos Entonces empecemos de ahí ¿Qué le estamos regalando A nuestros niños en el hogar? ¿Cuáles son los juguetes De nuestros niños en el hogar? Porque ahí es donde Nosotros mismos Creamos los apuros Donde estamos hoy en día Entonces ya llegan niños Con déficit de atención Ya llegan niños Con una dependencia tecnológica Que ni siquiera una guitarra Un piano Una trompeta Al inicio Va a lograr Tener esa atención Entonces es donde uno Como papás Venga vamos a empezar Desde la casa Si el niño está cantando En el baño No lo callemos No falta el papá Que déjele la huya Así haga los vidrios Así haga llover Y por eso tenemos adultos Déjelo cantar Con complejos De que dice Yo no canto ni en el baño Y es porque cuando fuimos pequeños Nos cogimos Afortunadamente no fue mi caso Pero no falta Yo era una voz de exportación O sea era proyecto Hacer Pavarotti Farinelli O sea algo así Tenaz Pero no Usted no sabe cantar Y claro la timidez Luego llega Y ahí caemos en la trampa De que subestimamos mucho A nuestros niños Hay papás que dicen No yo no matriculo A mi niño Porque es que apenas Tiene tres años El que va a ser Por amor a Dios A mí me impacta La habilidad de los niños Hoy en día Tan bebecitos Uno les da una baquetica Y ellos ya buscan Hacer ruido Y demás Y eso me permite A mí tener La siguiente pregunta ¿Cuál recomiendan ustedes Que sería Como el instrumento clave Para iniciar? Muchas veces Los padres no sabemos Como bueno Será la guitarra Será un piano Será algo Pero cuál es el recomendado Como para empezar A descubrir O cuál le gusta más A los niños Pues a ver Nosotros lo que generalmente Aplicamos Es que Vienen las familias Mejor dicho Muchas veces Mi hijo quiere tocar guitarra Quiere tocar violín Pero son los instrumentos Conocidos Son los instrumentos Que son más populares Y más que todo Los que le gustan A los papás Y no al niño Exactamente Entonces ¿Qué hacemos nosotros? Al acercar a los niños A la música Les acompañamos En un proceso De iniciación musical Donde aparecen Estos instrumentos De pequeña percusión Donde están Por ejemplo Los silófonos Los metalófonos De percusión muy pequeña Incluso donde está presente El cuerpo El canto El movimiento Y de esa forma Vamos buscando Conscienzudamente Con los estudiantes Cuál debe ser El instrumento Que ellos tienen Que escoger Siempre les decimos Es tan bonita la música Que no es uno Quien escoge su instrumento Es el instrumento Que finalmente Los coge a uno Genial Y aquí hay algo Como otro consejito Para que no sigamos En apuros papás No pretendamos Que nuestros hijos Toquen lo que nosotros No fuimos capaces De tocar Muchos llegan A matricular A los niños A las instituciones Y es que yo quiero Que toque piano Porque es que yo Quise tocar piano Era mi sueño El instrumento Más difícil del mundo Para aprender Es el que le imponemos A nuestros hijos Dejemos los que ellos Les cubran Les cubran Porque es que Lo que dice Cris A nivel comercial Tenemos guitarra Piano batería Pero a ver Si alguien se matricula A un metalófono O alguien matricula A una flauta dulce Un fagot O una viola Un boe Papá es que yo quiero Tocar el fagot Y hoy en día Pues ahora Haciendo un poquito De ese movimiento Bandístico En el cual hago Orgullosamente parte Hoy en día Estamos recogiendo Lasimosamente No tenemos oboístas En la ciudad No tenemos cornistas En la ciudad Entonces los poquitos Que hay Ya están en las agrupaciones Más representativas De Medellín Y es porque Desconocemos otro mundo La música Es una infinidad De posibilidades Instrumentales Que dejemos Que los profes Que son los que van A estar en el aula Con nuestros hijos Le den esa posibilidad A los papás Y no sean los papás Que digan No profe Es que yo quiero Que sea guitarra No el niño es pobre Veamos que dicen Los papás De nuestro canal Parque Con respecto A la música Que comparten Con sus hijos Estuvimos recogiendo Algunos testimonios Y esto es lo que Nos contaron Bueno a Jacobo Le gusta todo tipo de música Le gusta el rock Pero desgraciadamente También le gusta el reggaetón Todo tipo de música Desde música infantil Hasta ranchera Reggaetón Mejor dicho Canta hasta en la ducha Cuando iba a nacer María Antonia Que hoy mi hija Tiene seis años Cuando mi esposa Estaba en embarazo Yo empecé a cantarle Algo que era O que me lo había heredado Mi papá Una canción que se llama Noches de boca grande Que es de música colombiana Y que le gusta mucho A mi papá Empecé a cantarle Esa canción Cuando estaba en embarazo Y de un momento a otro Cuando ella nace Tiene por unos cuatro años Ella empieza a cantar Esa canción Se la sabe De principio a fin Y desde ese momento Ella ha empezado A gustarle mucho Esa música colombiana Primero porque es una tradición En la casa de mis papás Y segundo porque A mí también me gusta Y empieza ella Como el amor Por esa música Una vez fuimos Donde el pediatra Él estaba llorando Porque se había acabado De despertar Y no quería dejarse Atender por el pediatra Yo le dije A él le gusta mucho Donde está mi gente De J Balvin El pediatra Le puso la canción En el computador Y Jacob empezó a bailar Y se dejó atender Entonces pues nada que hacer Le gusta también El reggaetón María Camila Por ahora intentamos Que sea realmente Marroquera Obviamente Soy de mucha música Rock Es mi esencia De juventud Y de hecho Tenemos un video En Twitter Que se movió bastante Disfrutando un concierto De altavoz De ilegales Fue feliz Brincando Con esta música Le gusta mucho Le gusta mucho La música rock Sobre todo La música alegre Cuando ella siente Melodías tristes Le pega Te gusta Te gusta Y ahí tenemos Estos testimonios Tenemos a la hija De Juan Uno de nuestros periodistas Que disfrutaba Así alegremente De ver el festival Altavoz Y esta agrupación Y nosotros queremos Disfrutar de sus videos Que comparten Con sus hijos Escríbanos a Padresenapuros Arroba Telemedin.tv Y ahí nosotros Estamos recibiendo Ese material Ya sean fotos O videos Que ustedes han compartido Para nosotros Compartirlo aquí Y poder gozar Todos de esos bellos momentos Así es Juanpa Seguimos acá entonces Con nuestros invitados Y nuestros invitados Nos han estado hablando Sobre algunos ejercicios O métodos Que ellos manejan Como para Que todos Le cojamos gusto Y nos podamos iniciar En la música ¿Cuál sería Alguno de ellos? Pues podemos hacer Algunos ejercicios Con los muchachos Ustedes también Con los chicos Que participaron ahora Y ustedes también Nos pueden acompañar Claro Nos dirán En qué momento Lo hacemos Eso lo vamos a hacer Después De estos mensajes Institucionales Estás viendo Padres en Apuros Estás viendo Padres en Apuros Muchas de las cosas Que nosotros necesitamos Pueden esperar Los niños no pueden Ahora es el momento Sus huesos Están en formación Su sangre También lo está Y sus sentidos Están desarrollando A él Nosotros no podemos Contestarle mañana Su nombre Es hoy Gabriela Mistral Su nombre Es hoy Definitivamente Los niños son Primero Y continuamos aquí En Padres en Apuros Y como ellos Son los primeros Nuestros invitados Quieren enviarle Un saludo muy especial A su profe De percusión Bueno Primero Le queremos dar las gracias Por todo el apoyo Que nos ha dado Por todo lo que nos ha enseñado Porque nos ha apoyado Siempre para que Siguieramos avanzando Para que estuviéramos Siempre como concentrados También nos reíamos Mucho en su clase Y ha sido muy buena Profesora con nosotros Bueno pues Le doy gracias A la profe Porque Nos ha apoyado En todo lo que Nos hemos hecho Nos explica Nos tiene mucha paciencia Por todo Por todo Y como se llama la profe Lina Bueno profe Lina Ahí está el saludo Estos chicos Estaban en ese apuro De queremos saludar A nuestra profe Porque no le avisamos Pero es que las carreras Los afanes Y los apuros Nos llevan a veces a eso Y la emoción Sobre todo Que bonito eso Juanpa Antes de que empecemos Una actividad Que nos invitaron Los profes a realizar A entrar ahí En el juego Con los chiquis Me parece importante Que nos aclaren Cómo podemos elegir Una buena escuela De música ¿Qué debemos tener en cuenta? Por ejemplo Acá me muestran Que es fundamental Que se tengan Personas Que hagan conexión Con los niños Para poder Que aprendan fácilmente Pues papás Lo primero Es buscar Humanidad En las aulas Hay que ir a instituciones Donde tengamos Profesores idóneos Profesores que disfruten Y amen Ese quehacer Pedagógico Metodológico Porque tenemos que transmitir A los niños Es alegría Hay que tener en cuenta Nosotros no tenemos Que volver a los niños Los mejores Tenemos que volver A nuestros niños Felices O sea No nos enfrasquemos Que nuestros niños Tienen que ser los mejores De No, tienen que ser felices Entonces busquemos Ese tipo de instituciones Que hagan eso En nuestros niños Qué gran mensaje Juanpa Vamos a volvernos Felices con las actividades Estoy que me juego Porque esa es la Música La música es la que nos permite Compartir, disfrutar Y ser felices Así que profes Cómo sería la actividad Qué hay que hacer Pero ustedes quieren Jugar con nosotros Claro que sí Está como que Ay, como que sí Como que no No, no, no Bueno, ahorita Les hablamos un poquito De lo que es el enfoque Orfe Pero vamos a hacer Algunas actividades Donde ustedes ven La importancia Del cuerpo y el movimiento Porque es que Si yo utilizo mi cuerpo Como una herramienta musical Pues va a haber El autocuidado Cierto El respeto por sí mismo Entonces les queremos Preguntar algo Chicos, ustedes ya se lo saben No sé ellos Ustedes se saben El abesario completo Sí Vamos a decirlo Pero vamos a sacar la ñ Solo la ñ Esa no entra Esa no va Y vamos a decir las corticas Por ejemplo A, B, C Listo, vamos Listo Un, dos, tres Y A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z Ah, las vocales uno va hacia del frente Ah, ya la cogiste Ah, ya la cogiste muy fácil Muy bien Muy bien ¿La podía decir o no? No, ya la dijiste muy bien Ah, bueno, pero Esa era la clave No sabía si era secreto Vamos a hacerlo despacio y todos ¿Sí? Listo Un, dos, tres Y A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z Eso está bueno, se pone bueno Vamos a hacerlo un poquito más rápido Pero ahorita la vamos a hacer mentalmente 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 Solamente vamos a escuchar el sonido de las palmas Listo Vamos Un, dos, tres, y Me perdí Muy bien, muy bien Simón, nos equivocamos No podía volar Yo me perdí Simón, si moría muy bien La verdad Yo también lo estaba siguiendo Esto lo hacen normalmente en las clases Divertidísimo O sea, miren que Es salirse como el esquema No, y la tensión Es impresionante Uno se Como que se desconecta Por ratos Y No, y aquí estamos logrando En el niño Concentración No es fácil Ahí mismo lo vamos a tener Motricidad Espacialidad Diversión Es un juego Yo quisiera Yo quisiera otro ¿Hay otro? Sí, tenemos más Hagamos otro Vamos a hacer una cancioncita que se llama Chivín, chivón Listo Cuando yo diga chivín, chivín Ustedes van a hacer esto Vamos a ver Chivín, chivín Y luego voy a decir chivón, chivón Cuando diga chivón, chivón En las piernas Listo Listo, me voy a sentar Listo, profesor Pues a ver si están listos Chivín, chivín Con las palmas A chivín Chivón, chivón Palmas en el pantalón Chivín, chivín Con los dedos A chivín Chivón, chivón Palmas en el pantalón Chivín, chivín Chivón, chivón Chivón, chivón Chivín, chivín Chivín, chivón Chivón, chivín Chivín, chivón Chivón, chivón Chivín Muy bien Está fácil Está fácil, pero pongamos la más difícil Listo Vamos a hacer chivín de esta forma Tenme acá un momento, por favor Mano derecha en nariz Mano izquierda en oreja Chivín Y chivón Cambiamos Ay no, eso es muy difícil Listo Chivín Chivón Listo, vamos a ver cómo nos va Estamos ejercitando semisferios Vamos a ver cómo nos va Chivín Las palmas están en shock Ya me perdí Ojo con las dos narices Es una sola nariz No, me cojo las orejas Chivín, chivín Con las manos A chivín Chivón, chivón Palmas en el pantalón Chivín, chivín Con los dedos Chivín Chivín, chivín Palmas en el pantalón Chivín, chivín Chivón, chivón Chivón, chivón Chivón, chivón Chivón, chivón No es tan fácil. ¿Qué consejo le daría a Simona Luisa? ¿O para los niños es más fácil? Empezar como más lento y irle metiendo velocidad para adquirir concentración. Un consejito para nuestra presentadora para que coordine un poquito, para que coja así. No crean que así bailo. Que lo practique, ya cuando lo tenga, ya lo haga un suyo. ¿Y Cami, tú cómo la viste? ¿Qué le consejamos a Luis? Que practique, que haga mucho esto porque esto facilita la concentración y como el... ¿Cómo se dice? ¿Así? ¿Cómo se dice? La coordinación. Ser rápido, ágil, como concentrarse muy bien en lo que uno está haciendo. Concentrarse muy bien. Pero todo es gracias a la práctica. Ustedes ya lo hacen súper fácil, pero porque también ya lo han practicado mucho, ¿cierto? Es que la práctica hace al maestro. ¿Estos ejercicios hacen parte del método ORF? Claro que sí, hacen parte. Entre muchos. Entre muchos más. Entre muchos. Como les decíamos ahorita, a través del enfoque ORF, lo que pretendemos es que se transversalice el cuerpo, el movimiento, otras áreas del arte para generar este tipo de resultados. Entonces, por ejemplo, en la teoría musical nos podemos poner a decir, no, es que la negra, la blanca, la redonda, que son figuras musicales, tienen una duración de tanto. En este caso, lo que hacemos siempre es jugar, empezar jugando, ¿cierto? Eso tiene que estar implícito en cada una de nuestras actividades. Jugando se aprende, se disfruta, y se interiorizan todas esas partes teóricas a través de la práctica. ¿Cómo se hace entonces también este tipo de prácticas, pero con personas con alguna discapacidad, con los niños con alguna discapacidad? Pues, a ver, generalmente depende del tipo de discapacidad existente. Aunque no pretendemos hablar en ningún momento mal de la ciencia, hay muchos rótulos, que déficit de atención, hiperactividad, TDAH tipo combinado, etcétera, etcétera, pero la música desmitifica la enfermedad. O sea, no estamos descreyendo de esas patologías, ni mucho menos, pero a través de la música, y el mismo rigor que estamos teniendo, por ejemplo, en este momento, encontramos el desarrollo pleno de habilidades y competencias de nuestros niños. Ya si son otro tipo de discapacidades, por ejemplo, visual, ya es otro cuento, pues, es otra forma, otro abordar. Pero igual los hay. Pero igual los hay. También tenemos metodología para ello. Y quien quiere, querer es poder. Hay muchos ejemplos de músicos que con limitaciones se las ingenian para tocar con extremidades o de formas que uno ni se imaginaba que podía llegar a tocarse. Recomendemos entonces, ya que ustedes nos están acompañando, las escuelas, entonces, las que pertenecen, dónde se pueden acercar, dónde pueden nuestros padres, nuestros niños que nos están viendo, viendo llegar y animarse, ya que los tenemos a ustedes aquí. Supe, bueno, gracias por la invitación. Es de estos programas que uno dice, ojalá hayan muchos y más seguidos. Pues, la invitación es para los amigos de Medellín y del sur del Valle de Aburrá. Afinarte Academia Musical tiene dos sedes, uno queda en el Centro Comercial Los Molinos, la otra queda en la Vesmarías Parque Comercial de Sabaneta. Contamos con profesores que aman su quehacer pedagógico y que estarían con los brazos abiertos, esperando que cada uno de ustedes se dé y le den la oportunidad a los niños de ser felices. ¿Tienen inscripción desde qué edades? Desde los 12 meses. Nosotros no tenemos el prenatal, como vos decís, pero sí tenemos estimulación. Desde los 12 meses hasta los dos años, luego pasamos a una iniciación de tres años a cinco, y desde los seis, el niño empieza a tener una formación instrumental. ¿Dónde los pueden contactar? El 322-39-24 es la línea única de Afinarte Academia Musical. ¿Y en la tuya? Y pues también hago parte del proceso de red de escuelas de música del municipio de Envigado. Están cordialmente invitados también todas las personas, por supuesto, del área sur del municipio de Envigado, pero también del área metropolitana, para que participen a partir de los seis años de edad. Un consejo, qué pena. Ah, perdón. Sí, nosotros tenemos 14 escuelas actualmente y dos lugares que son unos lugares centralizados para abordar todo este despliegue de musicalidad en nuestros usuarios. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos a ustedes, por también estar con nosotros. Le dan vida a este programa. Uno se emociona cuando ve a chicos, chicas como ustedes aquí participando. Qué buen cierre de semana, Juanpa. Nuestra primera semana en Padres en Apuros. Así es, y la otra semana, pues, continuamos aquí en este set. Estaremos pendientes de cómo evoluciona nuestro set, nuestro estudio. Y el tema que trataremos el lunes será el lunes de ludoteca. Actividades para realizar también en la ciudad, entre muchas otras cosas. ¿Y qué tal si nos despedimos? Con un poquito de música. Con tocando los instrumentos. Vamos a despedir aquí. Hagamos bulla, lo que salga, lo que surja. Estamos entonces en Padres en Apuros. No sientan esto como el apuro que no estaba, ¿no? Vamos a despedirnos con mucha alegría. Y a ustedes, Padres, muchísimas gracias por estar con nosotros. Así que, ¡música maestro! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!